Hola mis jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Soy Dragon, estoy aquí para traerles un video sobre el evento que salió en los dispositivos iOS y Android. Como sabrán salió la isla Dino, pero ahora no es la isla Dino que todos conocíamos, donde daban solamente el T-Rex al Brontosaurio. Esta isla Dino viene mejorada. Sí, como sabrán, aquí agregaron dos nuevas secciones, que es la hábitat de los Dino y por supuesto el dragón pterodactilo. Bueno, ahora sí homogeneizaron a todos los dragones a su elemento tierra, que va a ser el principal del evento. Así que el T-Rex ya no es eléctrico, sino que ahora va a ser tierra. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide el evento. Como podemos observar, la primera sección es sobre oro, tenemos que pagar oro. Para mí es la sección más fácil de todas. Así que bueno, de una vez voy a pagar todas de cajón, las cuatro. La segunda parte es sobre estos cráneos. Estos cráneos se consiguen en el mundo de combates, batallando en las islas de combate. Y por cada batalla ganada, les dan un cráneo. Y así tienen que hacerles de ganar los cuatro en las tres secciones. Y bueno, llegamos a la tercera sección, que es sobre las batallas de dos horas cada una. Y bueno, creo que por ahí me informaron que el primer dragón es el Iberola, que tiene debilidad entre el tierra y el hielo. Así que bueno, vamos a buscar un dragón que cumpla con estas cualidades, porque creo que el Iberola es planta, por lo que puedo analizar. Así que vamos a escoger al buen amigo Poker Dragon. ¡No! ¡El dragón Iberola es metal! ¡Se me olvidó que era metal! ¡Ya morí! Porque soy tierra. Bueno, ya ni modo. Ustedes no lo hagan. O creo que no lo hicieron. No sé. Pero bueno, yo sí pasé por esta situación. Así que por los que no lo han hecho, no pasen por esto. Ya saben que es metal. No escojan un tierra o un hielo como el elemento principal, porque si no les va a ser crítico. Bueno, pasemos a escoger otro dragón. Adelante por dos gemitas. Son dos. No afecta mucho. Vamos a escoger al buen amigo Clover Dragon. Que no me puede ser crítico de ningunos elementos. Yo sí. ¡Qué maldoso soy! Bueno, la lista de los dragones que salen en estas mini batallas se las pondré al final del video. Los dragones que saldrán y sus debilidades para que sepan escoger qué dragón. Y... Y analicen su segundo elemento para que no escojan un dragón que les pueda hacer crítico por su segundo elemento a ustedes, a su primer elemento. Para que no les pase lo que me pasó a mí. Bueno. Aquí ya derrotamos al amigo Libelula. Y... Bueno, esto ha sido todo de la primera sección que es el hábitat de la isla latina. ¡Mejorada! ¡Sí! ¡Mejorada! Bueno chicos, espero que les haya gustado. Sobre todo, servido. Ya saben que aquí les traigo los videos informativos sobre los... Eventos que van saliendo en los dispositivos iOS, Android, en general móviles y en PC. Así que chicos, las tres secciones se las voy a traer después. Espero que les haya gustado. Y denle like al video, no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina